Miren lo que es esto. Acá, esta casa histórica perteneció a César Bruto. Ahí estamos. Está hacia el final de Alpenhaus. Y acá hay una placa que lo recuerda. César Bruto fue uno de los más grandes humoristas que hemos tenido. Su nombre verdadero era Carlos Guarnes. Acá está. En qué manera recordar lo que tiene la gente de este maravilloso lugar que es Alpenhaus. La verdad que no me quedan palabras. Tener esta maravilla a dos horas de Buenos Aires realmente no tiene precio. Esto lo llamo un humedal. No, esta es Nomi. Este es el humedal. ¿Y qué es un humedal? ¿Nomita, te acordás? Y es un terreno que se anega constantemente y entonces es un ecosistema entreterrestre y acuático y tiene su propia fauna y su propia flora. Más allá todavía hay más. Más allá hay monstruos. Bueno, lo voy a poner esto como recreo en el canal porque realmente vale la pena conocerlo. Hasta pronto amigos. Like a Marcelo y Marco y Alpenhaus. ¡Suscríbete! 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 Buen día, feliz año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?